Niña Johanna, le vamos a dedicar las mañanitas, cierro el juego En la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo, que a la luz el milagro dio Levantarse de mañana, que a la luz el milagro dio Y si nace el solecito, para entrar por tu ventana Si peso está mal Y la gana de los buenos días, al estar y estar enfriada Levantarse de mañana, que a la luz el milagro dio Con cabines y flores, que ese día voy a donar Hoy por ser su cumpleaños, venimos a cantar Con cabines y flores, que ese día voy a donar Se quedó ¡Párate, párate, párate!